Bien, a más informativo en directo, a esta hora se lleva a cabo una gente de trabajo con la Primera Dama de Colombia en la Casa Amarilla en Caracas. María Jiménez con más detalles. María, adelante, buenas tardes. Transmitimos desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre en Caracas a propósito de la visita de la Primera Dama de Colombia a nuestro país. La excelentísima señora Verónica Alcocer cumple una destacada agenda de actividades en nuestro país. Es la primera visita oficial y la realiza en compañía de la primera combatiente, doctora Cilia Flores. También la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Telsi Rodríguez. Y una delegación de la Nación Neogranadina que acompaña a la Primera Dama de la República de Colombia en esta visita oficial. El encuentro servirá para avanzar en las relaciones diplomáticas y bilaterales de integración regional. Entre ambas naciones. Destacar que en estos espacios en los que nos encontramos en este momento se va a realizar una actividad cultural por parte del Movimiento de Teatro Nacional César Rengifo. Una actividad cultural que da sin duda alguna lo que es este gran, pero gran e importante espacio para la hermandad a través de la cultura. Nosotros debemos destacar que este importante acto que se va a realizar en breves momentos tiene que ver con la presentación de la obra Los Hombres de los Cantos Amargos, que será realizada por los jóvenes, niños y niñas del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. Los Hombres de los Santos Amargos, que será realizada por los jóvenes, niños y niñas del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. Los Hombres de los Santos Amargos, que será realizada por los jóvenes, niños y niñas del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. Los Hombres de los Santos Amargos, que será realizada por los jóvenes, niños y niñas del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. Los Hombres de los Santos Amargos, que será realizada por los jóvenes, niñas del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. Los Hombres de los Santos Amargos, que será realizada por los jóvenes, niños y niñas del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. Los Hombres de los Santos Amargos, que será realizada por los jóvenes, niños y niñas del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. Los Hombres de los Santos Amargos, que será realizada por los jóvenes, niños y niñas del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. Los Hombres de los Santos Amargos, que será realizada por los jóvenes, niños y niñas del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. ¡Suscríbete al canal! 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 criminales que todos sabemos. Nos hemos unido pues a la resistencia del pueblo enarbolando la bandera de la cultura, la bandera del arte revolucionario. Señor Alcócer, lleve nuestro abrazo fraterno al querido compañero presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez y a todo el pueblo de Colombia, muy especialmente a las niñas, a los niños y a los jóvenes de la hermana patria. Con el deseo de seguir, de seguir compartiendo el camino de la paz, de la soberanía y de la democracia para nuestras naciones, así como el sueño de la Unión Latinoamericana. Bienvenida pues sea usted a la cuna de Bolívar, nuestro libertador. Muchísimas gracias. Nos hemos unido enarbolando la cultura y el arte revolucionario para seguir compartiendo el camino de la paz, de la soberanía, de las naciones. Cito parte del discurso que ha dado el día de hoy el presidente del Movimiento Nacional de Teatro, César Regifo, Pedro Lander, compartiendo el arte y la cultura en la unión y la hermandad entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia. En escenas, los niños, niñas y jóvenes de nuestro país que integran este destacado movimiento que fomenta la participación y la formación de los jóvenes en el ámbito de las artes escénicas con el fin de transformar la realidad a partir del arte, desarrollar la sensibilidad y la conciencia en todos los venezolanos y que hoy toma como referencia la primera dama de la República de Colombia de visita en nuestro país al presenciar el arte y la cultura apoyados por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que ha impulsado las políticas culturales incluyendo a los niños de nuestro país. El desarrollo humanístico integral de los niños y jóvenes implementado en la red de núcleos y módulos con formadores capacitados que siembran la cultura teatral en la República Bolivariana de Venezuela. Son ovaciones y un encuentro ameno y cordial entre las autoridades, además que la primera dama de la República de Colombia, Verónica Alcocer, ha cumplido una amplia agenda de actividades y en las imágenes que compartimos en este momento se acerca y conversa con los niños que han escenificado esta importante obra teatral, Los hombres de los cantos amargos, una obra de César Rengifo que habla de la afrovenezolanidad pero que también ha destacado el presidente del Movimiento Nacional de Teatro. Es una historia común con la República de Colombia, la de el fin a la esclavitud que además ha sido parte de la historia de América Latina y el Caribe y que hoy se unen en el arte y la cultura para justamente avanzar en lo que es la libertad y es parte del legado que ha dejado el libertador Simón Bolívar en nuestro país pero que también compartió con las naciones que liberó y que ha sido parte del legado que le ha dado continuidad el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En las imágenes que compartimos la fotografía oficial de la primera dama que se une a los niños y niñas que han interpretado esta destacada obra. Un momento que queda para la historia de este encuentro que se da en la Casa de la Diplomacia Bolivariana de Paz y que justamente busca promover los valores fundamentales a través del arte y la cultura. También conversa con cada una de las autoridades que le acompañan, el ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villega y la ministra del Poder Popular para la mujer que también está presente en este encuentro en la Casa de la Diplomacia Bolivariana de Paz. Debemos destacar que ambas autoridades en conjunto con la primera combatiente de nuestro país promueven justamente la emancipación de la mujer y el rol que juegan a partir de estos encuentros de enaltecer el rol de las mujeres latinoamericanas en favor del arte, de la cultura, de la diplomacia, del diálogo y de estas nuevas relaciones que han impulsado Venezuela y Colombia al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Este encuentro además servirá en el marco para avanzar en las relaciones diplomáticas bilaterales que no sólo promueven los mandatarios de ambas naciones sino que además las primeras damas o en este caso la primera combatiente pero también la vicepresidenta ejecutiva como mujer de nuestro país se une a esta celebración y a este encuentro para promover el rol y el papel que deben jugar las mujeres latinoamericanas por el diálogo, por la unión, por la hermandad. Es parte entonces de este encuentro que hemos podido compartir con la audiencia de venezolana de televisión que se ha desarrollado en la casa amarilla Antonio José de Sucre y que justamente busca enaltecer y ratificar los lazos de hermandad, cooperación y paz entre ambas naciones. Con estas imágenes vamos a retornar el contacto a los estudios de venezolana de televisión. Adelante.